Bueno, lo que sería es el Cine Club, había muchos Cine Clubs en la época aquella que yo iba a los Cine Clubs, el Cine Club, hubo todos, había muchos, pues este es un Cine Club que empezó en la 2 de Televisión Española y luego estuvo en Telemadrid, porque aunque era cine en blanco y negro, era lo mismo, y ahora aquí, en la tercera temporada, eso es lo que más alegrías me ha dado. El otro día estaba yo con una directora de cine que acaba de terminar una película con Lee Stryber, que es Paula, y me decía que ella veía aquellos programas y que descubrió a Michael Powell y a Ordet y a Dreyer, etc., pues que haya gente que se ha dedicado a la fotografía, al cine, como actores de todo tipo, y hubiera aquellos que era un Cine Club, un Cine Club nacional, donde se ponían películas de todo tipo, cuando llegó el centenario del cine español, pues pusimos ¿Qué grande es el cine? Español, y entonces pusimos otras 50 películas, ¿no? Pero bueno, esto es una labor de la gente que he tenido la suerte de ir conociendo, Juan Cobos, que era un tipo de film ideal y que era maravilloso y que le gustaba mucho el cine, es decir, Jiménez Rico, que era otro loco del cine como yo en los Cine Clubs aquellos que íbamos, la Met, es decir, y luego Pruneda se ha ido renovando con gente más joven como vosotros y bueno, y con chicas y chicas y chicas y entonces yo creo que lo más importante no es que te guste el cine, sino que sepas transmitir tu amor por el cine a los demás, que tengas esa posibilidad y que hagas a la gente engancharse, oye, pues qué bien esta película, voy a ver esta otra, no sé qué, y yo creo que además ha coincidido con que hemos tenido la suerte de pillar el cine desde el principio, es decir, la generación vía descubrió el cine, el color con el Technicolor, el Cinemascope, el Relieve, el Cinerama, todo, y luego hemos visto cómo ha ido desapareciendo, hemos visto nacer el vídeo y morir el vídeo, ya no existe el vídeo, aquello, el 2000, el VHE, todas esas cosas han ido desapareciendo, y los grandes cines que eran palacios, se llamaban palacios y era verdad, palacio de la música y tal, y como hemos visto que ya la gente no va a salas de cine, va a centros comerciales que están en las afueras de las ciudades, donde además de poderte comer una hamburguesa, comprarte lo que sea, pues ves una película, pero eso ya no tiene nada que ver con el cine, por eso yo creo que lo audiovisual no es el cine, no son las películas, y este programa, como los anteriores, y más que se hacen en las televisiones de todo el mundo, y por supuesto aquí, joder, están renovando el asombro continuo por lo que eran las películas, y eso yo creo que es una buena cosa, para sentirte contento, insisto, no es una cosa mía, pero es una gente estupenda la que me acompaña y que le gusta mucho el cine, y que eso, y además, joder, no sé, lo transmiten continuamente. Sí, ¿te acuerdas de eso? Bueno, es que esto ha cambiado, ya no tiene nada que ver, el cine ahora, pues es Netflix, el cine son las plataformas, hubo un momento que para mí, y lo digo sin ningún tipo de ironía, fue fantástico, yo lo disfruté, que fue la pandemia, yo estuve en casa durante un año, y estaba en Málaga, joder, y yo creo que he visto más cine que en mi vida, fue maravilloso, porque la pandemia en ese aspecto era, bueno, no había, ningún pelmazo te llamaba para verte, para quedar, para salir, tenías todo cubierto, no, no, no puedo salir, y en cambio podías ver películas sin parar o leer, y yo creo que eso ha servido para volver a, en mi caso, volver a ver a Murnau, pues que hay gente que no sabe todavía quién era Murnau, volver a ver los clásicos, volver a ver películas mudas, bueno, para mí me ha servido de mucho, volver otra vez a engancharme con lo que eran las películas, pero, evidentemente, el cine, producto probablemente de la pandemia, nos acostumbramos a verlo en casa, y está en casa, eso no quiere decir que no haya que salir, pero yo ahora, por ejemplo, dices, ¿cuándo saldrías de cine? Bueno, pues para ver una de Woody Allen, ahora para ver Napoleón, que va a hacer este Ridley Scott, para ver la última de Kevin Costner, que ha hecho un western que lo va a dar en dos partes, pero ya no es como antes, antes sí vas al cine, ¿qué vas a ver? Bueno, es una de Gary Cooper, una de cualquiera, era ir al cine, no ir a ver una película determinada, y luego también ocurre, pero ese es mi caso, no tiene por qué ser los demás, que el cine y yo vamos ya en direcciones contrarias, no tiene nada que ver, yo creo que el cine clásico es irrepetible, pero no porque sea mi generación, yo no voy a caer en el tópico de decir, es que en mis tiempos era todo mejor, es que cuando, no, no, esto es estupendo, y lo que llegue va a ser maravilloso, y además, como decía aquel personaje, todavía no hemos visto nada de lo que queda por ver en el cine, va a ser un asombro, pero, evidentemente, hubo un cine clásico que es irrepetible, pero como fue irrepetible en París de 1900 los impresionistas, era imposible que estuvieran todos ahí metidos, Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso, pues, tú mira que pasará muy pocas veces, yo creo que nunca en la vida, que en la misma ciudad se levantara para rodar John Ford y Alfred Hitchcock, y Howard Hawks, y Billy Wilder, todos sí, todos juntos, vivían todos juntos, como en Madrid, en la misma calle, vivían López de Vega, Cervantes, Ruida Harcón, Quevedo, ya no en el mismo barrio, en la misma calle, eso no volverá a pasar, pues yo creo que no, mi generación ha tenido la suerte de ser, no sé, ver las películas, las últimas de John Ford, oye, la última de John Ford, siete mujeres, vamos a ver cómo es, los estrenos, las de Hitchcock, joder, Marnie, ahora viene, ¿a dónde ha hecho Hitchcock? o qué tal, no sé qué, es decir, hemos visto el final de la gran generación, que para mí es los que tenían el gran secreto, que son los que hicieron mudo, todos los que han hecho cine mudo, estos que te digo yo, Fritz Lang, claro, han rodado de una manera diferente y se han llevado al secreto con ellos, hicieron cine sin apoyarse en la palabra, no tenían que hacer un plano de un timbre que hacía así, que lo daban ya por off, abre, que están llamando, eso es imposible ya de volver a, y claro, luego ha llegado la Nouvelle Vague, ha llegado movimientos de todo, dogma, no sé qué decir, pero estos fueron especiales, fueron los maestros, y claro, hicieron una cantidad de clásicos extraordinarios, y luego la segunda generación, por así llamarla, los Scorsese, Coppola, Spielberg, todos estos eran estupendos, pero han sido la segunda, y todos están amamentados por estos, y nunca les echan de menos, al contrario, les admiran enormemente, pero ahora ya es otra cosa, tú ahora puedes hacer, que está bien, una película con un teléfono móvil, y en un teléfono móvil, tienes toda una biblioteca, la biblioteca de Babel, y tienes todo el cine del mundo, es decir, parece mentira, pero te metes en un trayecto de metro largo, y dices, haces así, y dices, ¿qué quieres ver? Pues, no sé, voy a ver el tigre de Esnapur, de Friedland, o Ciudadano Cate. Bueno, yo creo que en la universidad deberían de hablar de estas cosas, en la universidad, en todas las universidades, ¿no? Porque eso de que el cine es, como dicen, el séptimo, ¿no? Yo creo que en el siglo XX es el primero, es el primer arte del siglo XX. Si miras la cantidad de obras maestras que ha producido, no las ha dado ni la pintura, ni la música, y ojo, fíjate la música, lo que ha dado la música, me refiero a toda la música, no a esa que dicen, la música, joder, Sinatra, y todos estos, y Bruce Springsteen, pero ni el teatro, no ha dado una cantidad de obras maestras tan grande como el cine, ningún arte, es el primer arte del siglo XX, y ya te digo, estaría en mucha pelea con la música, porque todo eso que llaman música ligera es una maravilla, no sé por qué se le llama música ligera, son verdaderas obras maestras, pero creo que el cine, ahora, ¿a dónde va a llevar el cine? Es difícil de saber, la transformación que estamos viviendo es infinitamente mayor que la que produjo, que fue tremenda, el paso del cine mudo al sonoro, ¿no? Porque luego vinieron transformación, bueno, pues en color, estupendo, el Technicolor, qué bonito, el relieve, oh, qué bien, parece que el odorama, que hubo algunas, el rastro del asesino, la muchacha, tiene esa colonia, y la gente decía, por ahí va, pero eso no funcionaba, era imposible, porque claro, eso eran buenos olores, y los malos olores, ¿qué haces si entrabas en sitios malos? El odorama no funciona, pero bueno, yo creo que vamos a tener todos necesidad, tú y yo, de que alguien nos cuente una historia, y si es filmada, todavía mejor, ¿no? Que te la cuente charlando, pero filmada va a ser mejor, y no lo sé, yo creo que va a haber una revolución muy grande, es decir, que con la inteligencia artificial, yo me quedo con la inteligencia, no con lo artificial, o sea, eso es evidente, pero no sé lo que va a ocurrir, pero evidentemente, igual que va a ser bueno para la medicina, y te puede operar un robot, joño, tiene que ser bueno también para el cine, habrá que buscarle las vueltas, pero tiene que haber algo extraordinario, ¿no? No me refiero a que puedas hacer una película con Humphrey Bonnard y Mernaloy, que lo coges y lo metes en otros cuerpos, ¿no? Tiene que haber algo bueno en eso también, tiene que ser, porque el cine es inteligencia artificial, yo creo que cuando no hace el cine, es mucho más revolucionario que internet, fue el internet de su tiempo, pero ¿y esto qué es? que te sientes y viene un tren, y se te echa encima y no te pasa nada, pero ¿cómo es esto? Es un cuadro en movimiento, fíjate lo que supuso el cine, ahora no sabemos lo que es, pero la gente no lo podía explicar, y van los caballos por la pradera y corren, y no se salen, no, no, ¿cómo que no se salen? No, no, corren mucho, no se salen, fíjate lo que fue eso, pero por eso digo que estamos, como diría aquel tipo, en la película, chicos, todavía no habéis oído nada, os queda mucho, ¿no?, como dijo el cantante. Buenas tardes, ¿Pero eso se lo debo a mis padres? Mis padres eran como ahora hubieran sido pop. Mis padres lo mismo me llevaban al Museo del Prado que me llevaba a ver a Fregaliana, y lo mismo me compraba TVO que me compraba el Viaja a la Alcarga de Cela, es decir, y mi madre igual oíamos música en el Retiro, en los conciertos de la banda municipal y oíamos a este que cantaba lo de Don Jardín y a Faratí pero es que yo no he entendido nunca si esto va a ser como parece ser que es una experiencia única e irrepetible en la vida, porque no ha venido nadie a contarnos que haya otra cosa mucho mejor si esto es así, ¿por qué quedarte con una pasión? ¿por qué quedarte? la música es estupenda, y el teatro, y la pintura y dentro del cine que es a donde voy esa gente que dice, a mi me gusta mucho el cine pero solo las de submarinos te tiene que gustar todo las de terror te tiene que gustar la novel Vague y te tiene que gustar Trifo y Godard y te tiene que gustar Michael Powell y el fotógrafo del pánico y Hitchcock, y los westerns, y los musicales y los melodramas porque te vas a quedar con una sola cosa si son estupendas la mayoría, ¿no? pero bueno, esto nos llevaría a eso, a que hay que buscar opciones diferentes ¿te gusta el fútbol? sí, ¿te gusta el boxeo? sí, ¿te gusta el atletismo? sí, joder, pues ya está bien pues ya tienes suficiente para todos los años disfrutar cuando hay un mundial de atletismo cuando tienes el fútbol combates de boxeo hombre, no puedes abarcarlo todo porque yo, viendo el baloncesto o el balomano no me seducen o la natación tampoco, ¿no? pero bueno, dentro del deporte me gusta el deporte dentro de la pintura me gusta ir a los museos y me gusta joder ver la obra de los pintores porque tiene mucho que ver con el cine si tú vas al Prado no hace falta que vayas a la escuela de cine eso siempre lo digo yo vete al Museo del Prado ahí tienes todo plano general vete a ver la rendición de Breda vete a un inserto en la mano como le da la llave vete todo lo tienes todos los encuadres que puedas ver en la vida en el cine los tienes en el Prado en el Prado o en el Louvre así que, joder yo creo que el cine es hombre, lo que pasa es que el cine a nosotros nos gusta mucho pero porque no decimos la verdad es el arte pirata por excelencia ha robado todo cuando no hace el cine roba todo roba los diálogos que es la novela y el teatro roba cuando llega el sonido roba la música roba la pintura los encuadres los atardeceres estupendos los exteriores ha robado todo o sea es el arte total que soñaba Wagner porque tienes todo la música todo tienes todo la actuación es todo es el arte pirata pero bueno nos gusta de alguna manera bueno y la novela adapta novelas adapta todo o sea tiene absolutamente todo pero bueno que te voy a decir a ti que diriges una revista de cine donde como muy bien dices no vais a tratar solo el cine de terror sino trataréis todo el abanico enorme otra cosa es que te dediques a hacer una publicación solo de cine de terror o de western solo western bueno pues vale estupendo hay gente que también le gusta aquello pero también habría problemas pero bueno clásico como dijo el torero que era el Rafael el gallo que es clásico dijo lo que no se puede hacer mejor clásico es lo que se pone al día en cada tiempo ves una película de 1908 y te gusta y está al día es la que la que coge la sensibilidad de cada época de cada tiempo siempre es moderna es como los libros siempre tú puedes leer el Quijote o puedes leer a Shakespeare siempre es moderna siempre te aporta algo y una película clásica aunque tenga 40 años o 70 o 12 joder siempre es moderna tiene actualidad de lo que habla es algo muy cercano a ti está muy presente tu sensibilidad sea de amor porque te recuerda a los amores que has tenido sea de lo que quieras eso es un clásico la que la que es actual la que está continuamente viviendo y respirando el aire de todos los tiempos de ahora y de antes yo creo que eso es un clásico varias varias una de ellas de la que tú precisamente has escrito un libro entero sobre ella que es Evasión o Victoria que se une el fútbol y el cine yo no sé si te pasará a ti yo cada vez tengo más amigos que les gusta muchísimo el fútbol y el cine es curioso se programa doble pero muchísima gente tiene muchísimo que ver ¿no? y bueno entonces hay algunas películas que me gustan mucho algunas de boxeo como Cuerpo y Alma que creo que es una película además de boxeo de cine negro cine de denuncias sociales es extraordinaria Matar un ruiseñor que es otra buena película en el sentido de que no sea una buena película sino que transmite bondad que es buena que es una película que te hace bien ¿no? bueno hay muchas películas ¿no? eso depende también hay veces que no se pueden conseguir porque los derechos los tienen otras televisiones o son complicados de conseguir pero bueno yo creo que esta temporada empezamos la primera con Ciudadano Kane la segunda con Vértigo y la tercera con Perdición creo que son tres obras maestras incontestables en tres géneros distintos ¿no? o sea que no nos quejamos vamos a ver vamos a ver